Para abordar a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que declaró que sería un error destituir al representante del Ministerio Público, como han solicitado varios sectores, por el trato dado a la magistrada Miriam Germán durante su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. En su defensa, Ramos manifestó que ese es el papel del procurador, negando así que la acción sea una muestra de violencia. El señor procurador fue muy respetuoso en todo momento, tanto con la señora Miriam, la cual me merece respeto, y también con su hijo. Pero no podemos sacar de contexto lo que ocurrió. El señor procurador estaba ahí haciendo su papel y nosotras, tanto las mujeres como cualquier ciudadano común, tenemos que saber que cuando estamos siendo cuestionados y evaluados para cualquier posición, tenemos que afrontar cualquier pregunta, no importa cualquiera que sea. ¿Pero violentando el reglamento, magistrada? No se violentó el reglamento. ¿Se ha pedido a la destitución del procurador? ¿Se ha pedido a todos los sectores? ¿Están pidiendo? Si se destituyera al procurador sería una pérdida para el país, porque ha sido el mejor procurador que hemos tenido hasta este momento. ¿Se recuerda que el procurador general de la República leyó tres cartas acusatorias contra la magistrada Germán, que ocasionó un mar de críticas y pedimentos para que sea destituido? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!